Pues yo creo que es importante la oportunidad que he recibido de parte del cuerpo técnico y el equipo nacional. Desde muy pequeño esto siempre fue mi sueño, mi sueño más sólido y que más me ilusionaba trabajar más duro y pues ahora que estoy aquí estoy más que comprometido en trabajar y ganarme mi puesto para ser parte de ese sueño que tenemos de ser campeones suramericanos y pues clasificar al mundial si Dios quiere. Pues no, el esfuerzo sigue siendo el mismo, de toda mi vida trabajar al máximo esté donde esté, sea aquí en Venezuela, sea por fuera siempre mi compromiso con el trabajo es total. Pienso que mis compañeros también están en la misma página, los veo cada vez que vengo con una mejoría bastante grande y pues eso es resultado del buen trabajo que se está haciendo en los clubes y pues yo creo que trabajar distinto, trabajar duro, esté donde esté es la clave y pues al llegar aquí no es nada distinto sino seguir dándolo todo. Pues para mí yo trato de no pensar en eso, trato de siempre, como te digo, estar dándolo todo esté donde esté, si significa otro tipo de compromiso pues porque no puedo estar todos los módulos aquí pero cada vez que vengo y cada vez que estoy afuera ellos están permaneciendo aquí en los módulos pues yo trato de trabajar al máximo para llegar de la mejor manera a los módulos y pues aquí junto al trabajo de los profesores pues estar a mi máximo nivel. No, tranquilo, tranquilo, realmente el grupo se ve mucho más maduro, mucho más consciente de lo que nos estamos jugando. Si bien este torneo significa una gran responsabilidad porque prácticamente es un mini suramericano y pues nos vamos a enfrentar a muchos de los posibles rivales del suramericano y pues yo creo que esto podría marcar una pauta en cuanto a cómo nosotros marcamos un precedente de lo que va a ser esta selección sub-20. Si bien la sub-20 pasada dejó la vara bien alta, nosotros tenemos que llegar a ese nivel o superarla que es lo que queremos. Siempre la meta es clara, siempre es quedar campeón estemos donde estemos, hacer el mejor papel, ir partido a partido, final a final y afrontar esto como el compromiso que es un mini suramericano.